El sector turístico y el empresarial de Cancún rechazaron de manera tajante la brillante propuesta del Congreso de Quintana Roo de revertir el uso horario, pues consideran que no están tomando en cuenta los beneficios que se han logrado, además de que lamentaron que los legisladores están dejando de lado temas más importantes como es la seguridad o leyes sin aprobar en el Congreso y les enviaron un mensaje en el sentido de que mejor le dediquen su tiempo que es tan corto en el Congreso a impulsar cosas que valgan la pena y es que coincidieron que este tema es político ante la cercanía de las elecciones del año entrante. Gracias por ver el video.